Hay quienes dicen que como es arriba, no es abajo. Prepárense para vibrar con cada uno de los relatos que son parte del inframundo de Voces Anónimas. Nuevo libro Inframundo. Canjealo en Habitab con beneficios exclusivos para participantes de Habitab Familia. No debe existir nada más escalofriante que el hecho de descubrir que algo o alguien que no fue invitado por nosotros y que lo último que pretende ser amigable, nos está haciendo compañía. Una presencia extraña que utiliza las sombras de las habitaciones como aliadas y que está más cerca, de lo que imaginamos. Allí, oculta en la oscuridad, observándonos todo el tiempo aunque no podamos verla. Hace unos años, en Uruguay, un artista plástico descubrió que no estaba solo. Fue durante una fría noche de invierno, mientras se encontraba pintando que unos ruidos extraños y unas sombras le revelaron que estaba muy cerca de un extraño que terminaría ocasionándole uno de los traumas más grandes de su vida. El artista, un hombre de 46 años cuyo nombre, a pedido suyo, vamos a preservar en el anonimato, se encontraba en uno de los amplios salones de su atelier del barrio El Prado. Trabajaba apasionadamente en su nueva obra, una que iba a ser más que importante en su dilatada carrera, porque se trataba nada más ni nada menos que de su primer autorretrato. Si bien había realizado muchos retratos a diferentes personas, nunca se había tomado a sí mismo como modelo. Es muy curioso que ese día en particular el pintor, sin saber muy bien por qué, haya decidido retratarse. El artista plástico volcaba su arte sobre el lienzo y solo interrumpía su labor para beber un sorbo de un vaso de whisky que tenía servido o para darle una pitada a su pipa de tabaco. El espacio era ideal para trabajar en sus pinturas, pues se trataba de un salón muy amplio, prácticamente sin muebles. Únicamente tenía una pequeña mesa sobre la que apoyaba el portapipas, el tabaco y su botella de whisky Jack Daniels con su respectivo vaso ancho. El salón solo contaba con los elementos necesarios para pintar al óleo. Un lienzo soporte, pinceles de diferentes tamaños y formas, pomos de pinturas de todos los colores, paleta de mezclas, diluyentes, aceites y medios. Para conectarse con su trabajo y estar tranquilo, el hombre había apagado todas las luces de la casa, a excepción de las de su taller que, obviamente, estaban encendidas. Desde la habitación en la que se encontraba desplegando su arte, podía ver a través de un ventanal lo que ocurría en un living comedor contiguo y también podía vislumbrar una cocina de grandes ventanales, por los que se filtraba la pálida luz lunar. Precisamente, en la pintura que estaba realizando, él mismo aparecía parado en la entrada de la cocina, con esas amplias ventanas de marco de madera celeste de fondo. Para el pintor, el ambiente era más que acogedor, porque estaba acompañado de su radio portátil Spica, en la que escuchaba una emisora FM que compartía temas de diferentes bandas de rock nacional sin cortes publicitarios. Así, sumergido en ese clima de tranquilidad, permaneció largas horas haciendo eso que tanto le gustaba, hasta llegar al borde de culminar su primer autorretrato. La pintura estaba superando sus expectativas y ya le faltaban unas pocas pinceladas para terminarla. Pero en ese determinado momento, dicha sensación de placidez se vio súbitamente interrumpida. Mientras estaba delineando su propia figura con un pincel, el artista escuchó un ruido que lo dejó en estado de alerta. De la nada, una pesada cadena metálica cayó fuertemente al piso de cerámica y el ruido de los eslabones entrechocándose al caer provocó una especie de chillido que retumbó en toda la casa. El pintor giró su cabeza en dirección a la cocina, pero a simple vista no había nadie. Igualmente, se quedó observando con recelo cualquier movimiento que pudiera llegar a suscitarse a su alrededor durante unos breves instantes. De golpe, una interferencia en la radio lo hizo saltar del susto. Un sonido extraño se coló en medio del tema musical a la vez que el volumen del aparato bajaba y subía por sí mismo. El hombre le pegó unos golpecitos a la radio para intentar sintonizar correctamente la FM que estaba escuchando. Y, luego de moverla y sacudirla un poco, la música continuó sonando sin problema. El artista volvió a concentrarse en el autorretrato, pero apenas tuvo tiempo de dar un par de pinceladas sobre el lienzo porque, una vez más, una sorpresa lo alejó de su obra. Una luz, ubicada en el segundo piso, se prendió de un instante para el otro como si alguien hubiese accionado el interruptor. En ese momento, sí que se alertó. La teoría que había manejado en una primera instancia sobre la presencia de un visitante inesperado en su hogar de cierta manera se acababa de confirmar. Un extraño se encontraba merodeando dentro de su casa. ¿Sería acaso un ladrón? ¿Alguien que lo estaba espiando? Ninguna de esas preguntas lo dejó tranquilo, así que decidió tomar cartas en el asunto. Buscó algo para protegerse en caso de tener que enfrentarse al desconocido y, sin tener muchas opciones, ya que no tenía ningún arma blanca o de fuego, tomó una cadena de hierro que utilizaba para cerrar el portón que daba a la calle. Luego, subió cautelosamente por la escalera. Uno a uno trepó los peldaños en puntas de pie, envuelto en una telaraña de sombras. Al llegar a la mitad de la escalera, divisó la luz prendida en una de las habitaciones del piso superior. A esa altura, ya era evidente que lo que estaba ocurriendo no era un invento de su mente. Allí realmente había alguien. Subió el tramo de escalones que le restaban para llegar a la planta alta y se aproximó a tientas hacia el cuarto en el que estaba la luz encendida. Para su sorpresa, la puerta de esa habitación que estaba abierta se cerró violentamente como si el que estuviera del otro lado la hubiese empujado con todas sus fuerzas. El ruido aturdió al sorprendido artista y lo dejó más alerta que nunca. Con mucho cuidado, giró el pestillo y volvió a encender la luz. Tuvo miedo de toparse con el intruso a una escasa distancia. Pero, inesperadamente, al abrir la puerta, descubrió que en ese cuarto del segundo piso no había rastros de ninguna persona. Su mirada, atónita, se quedó clavada en el interior de la habitación. No lograba explicarse cómo la luz se había encendido ni cómo la puerta se había cerrado de golpe. Fue en ese momento que sintió que alguien pasaba corriendo a su espalda y bajaba velozmente por la escalera. Entonces, ahora sí, salió disparado como un resorte detrás de los pasos del indeseado visitante y bajó los peldaños casi a los saltos. Los ruidos de los movimientos del misterioso sujeto lo fueron conduciendo hacia su taller y, luego, hacia el living comedor para, finalmente, llegar a la cocina. El hombre apretó con fuerza la gruesa cadena de hierro. Dispuesto a golpear al invasor sin importar quién o qué fuera. Sin embargo, si bien había acorralado al extraño en la semi-oscuridad de la cocina, lo buscó hacia uno y otro lado y nunca llegó a verlo. La desesperación había comenzado a elevarle el pulso y agitar su respiración. Sentía que no tenía control sobre la situación. El hombre continuó hurgando en cada rincón y, al fin, luego de dar algunas vueltas sobre sus pies, lo vio. El sujeto estaba parado frente al lienzo que minutos atrás él mismo estaba pintando. Así que frunció el seño y abusó la vista para ver bien al intruso y descubrir de quién se trataba. Más allá de que los separaban los gruesos cristales del ventanal del living comedor, al pintor no le quedó ninguna duda sobre la identidad del extraño. ¿Era él mismo o al menos un sujeto que era idéntico a él y que estaba vestido con la misma ropa que él llevaba puesta? En ese momento, cuando se dio cuenta de esto, la cadena se le cayó al piso producto de la perplejidad que lo invadió. Entonces, su otra versión, esa que ahora estaba pintando, alertada por el ruido producido por la cadena al caer al piso, giró su cabeza para buscar el origen del estruendo y, por una milésima de segundo, sus miradas se cruzaron. El terror que sintió el dueño de casa corrió por su cuerpo como una bala que acababa de ser disparada. Una mezcla de adrenalina con terror le hizo perder el conocimiento en el acto I. Luego de unos instantes que tal vez fueron segundos o minutos, volvió a recuperar la conciencia. Pero cuando recobró el conocimiento, ya estaba solo. Tendido en el piso, muy cerca de la cadena de hierro que instantes atrás sujetaba fuertemente entre sus manos. El artista estuvo un largo tiempo dándole vueltas en su cabeza a esa anécdota imposible e incluso llegó a hablar con varias personas entendidas en temas sobrenaturales. Finalmente, concluyó que lo que le ocurrió tenía que ver con el concepto de universo o mundos paralelos. Que de alguna loca manera, él se anticipó unos breves minutos en el tiempo y pudo verse a sí mismo pintando a unos pocos metros de distancia. El artista plástico está seguro de que ese primer ruido que sintió aquella noche, el de una cadena cayendo pesadamente contra el piso, fue el mismo estruendo que se produjo sobre el final de esta experiencia, cuando él mismo se sorprendió al ver su doble pintando en su taller. Al día de hoy, el pintor recuerda lo acontecido con pavor. ¿Qué habrá ocurrido realmente? ¿Habrá sido un cruce de dimensiones, un fenómeno sobrenatural o un viaje en el tiempo? Eso difícilmente lo sabremos, pero de lo que sí hay certeza es que el mundo es mucho más asombroso de lo que nuestros ojos son capaces de ver. Si bien me desvanecí, si bien perdí el conocimiento, no sé por cuánto, no recuerdo, si han sido dos minutos, diez, el recuerdo es nítido, o sea, yo no voy a olvidar jamás cuando me vi yo mismo. Hablando con un amigo, empezamos a buscar teorías y una de ellas es el tema de los mundos paralelos. Él me explicaba, él cree un poco más que yo, que yo era bastante escéptico, él me explicaba que podemos coexistir con otros mundos, los cuales nunca se mezclan, pero se ve que lo que me pasó a mí fue que en un momento se mezclaron y se rompió una línea donde yo me veía yo mismo y de alguna loca manera es como que me anticipé en el tiempo y pude hacer una cosa antes de la que yo estaba haciendo y cuando la terminé me vi yo mismo. O sea, es muy difícil de explicar, pero lo llevaría más para ese lado. Fue algo que te lo cuento y se me pone la piel de gallina porque fue el escalofrío. Verme a mí, mirarme a mí, o sea, verme a los ojos, nunca había pasado más que en un espejo. Si el video te gustó dale like y compártelo, puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.